Bienvenidos de nuevo a Jacko & Home, el destino definitivo para los amantes del diseño y la estética del hogar. En este episodio, nos sumergimos en un viaje apasionante al mundo de Japón, donde la rica tradición de los jardines en japoneses se fusiona con la modernidad del diseño escandinavo. Prepárense para ser cautivados por la elegancia y la serenidad de este fascinante estilo de vida. Hoy, nos sumergiremos en los elementos fundamentales que dan vida al encanto único de Japón. Desde los detalles arquitectónicos hasta la artesanía sostenible, descubriremos cómo este estilo transforma los espacios en verdaderos refugios de tranquilidad y belleza. Parte 1. Detalles arquitectónicos y estilo de vida. Comencemos con los elementos arquitectónicos que definen el estilo japonés. Las casas japonesas se distinguen por sus vigas de madera en el techo, generalmente hechas de roble. Estas vigas, a menudo dejadas en su estado natural o ligeramente teñidas, infunden calidez y comodidad en el hogar. Las mamparas correderas y los listones de madera para las paredes no solo añaden flexibilidad y practicidad al diseño interior, sino que también permiten una conexión fluida entre los espacios y la naturaleza circundante. Ejemplo práctico. Parte 2. Artesanía sostenible y celebración de la naturaleza. Pero lo que realmente da vida al estilo japonés va más allá de la estética. Se trata de la artesanía y el compromiso con la sostenibilidad. Cada elemento de una habitación es un testimonio de la habilidad del artesano y un reflejo del compromiso con el medio ambiente. Los muebles elaborados con madera de origen sostenible encarnan la esencia del estilo japonés, mientras que los artículos de decoración hechos de materiales reciclados son profundas declaraciones de vida sustentable. Ejemplo práctico. Parte 3. Paleta de colores y texturas sensoriales. La paleta de colores en el diseño japonés es una celebración de la naturaleza, con tonos cálidos y neutros que crean una sensación de calma y equilibrio. Las texturas, como la madera pulida y el algodón orgánico, añaden profundidad y crean un paisaje táctil que es a la vez calmante y atractivo. Ejemplo práctico. Parte 4. Luz natural y vegetación interior. La luz natural juega un papel vital en la creación de un ambiente tranquilo y relajante en el diseño japonés. Las habitaciones están diseñadas para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible, mientras que la vegetación interior añade vida y color a los espacios neutros. Ejemplo práctico. Parte 5. Orden y funcionalidad en el estilo japonés, menos es más. Cada elemento se elige cuidadosamente para encajar con la funcionalidad y el aspecto del espacio. Los muebles con espacio de almacenamiento incorporado ayudan a mantener las cosas ordenadas y accesibles, contribuyendo a la tranquilidad y belleza del hogar. Ejemplo práctico. Parte 6. Experiencia sensorial y prácticas sostenibles. La experiencia sensorial es fundamental en el diseño japonés. Las texturas naturales y los materiales ecológicos, como la madera y el bambú, agregan variedad y profundidad al espacio, creando un paisaje táctil que es a la vez estimulante y relajante. Además, las prácticas sostenibles, como el reciclaje y la reutilización de materiales, son una parte integral del estilo de vida japonés. Desde muebles hechos a mano hasta artículos de decoración reciclados, cada objeto es una expresión de vida sustentable y conciencia ambiental. ¿Quieres llevar el estilo japonés al siguiente nivel en tu hogar? No busques más. Aquí tienes algunos trucos secretos para añadir un toque auténtico y único a tu espacio. ¿Tienes cerámica rota? No la descartes. Prueba el kintsugi y transforma tus piezas en obras de arte con polvo de oro. Dale un giro a tu dormitorio con un futón japonés y almohadas y kibuton para una experiencia de sueño zen. Aprende el arte de Ikebana y añade arreglos florales simples pero impresionantes a tu hogar. Crea un oasis de serenidad con un jardín de piedra zen, perfecto para la meditación y la contemplación. Transforma tu espacio con lámparas de papel japonesas para una iluminación suave y relajante. Así, hemos explorado las maravillas del diseño japonés, donde la elegancia se encuentra con la funcionalidad y la simplicidad se combina con la belleza. Espero que este viaje haya inspirado su propio viaje de descubrimiento en el mundo del diseño. Gracias por acompañarnos en Deco & Home. Si te ha gustado este viaje al corazón del diseño japonés y quieres seguir explorando nuevas tendencias y consejos para tu hogar, no olvides suscribirte a nuestro canal Deco & Home y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. También puedes compartir el video con tus conocidos para que conozcan cómo mejorar sus espacios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos la magia del diseño y la decoración para crear espacios que reflejen tu estilo único y personal. Estamos agradecidos de haberte ayudado y que esto te haya sido de utilidad para mejorar la estética de tu hogar. Hasta el próximo video, adiós.